hola 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 estamos aquí nuevamente en el encerrón este es el día 18 del encerrón y aquí está la torre latinoamericana que ahí está ahí está viendo pasar el tiempo y como lo he dicho en otras ocasiones el encerrón es un ejercicio que estoy haciendo en el que pues estoy tratando de poner temas sobre la mesa de estoy tratando de que podamos ver lo que estamos viviendo ahora a través del cine a través de la televisión a través de producciones y pues así llevamos ya 18 encerrones a través de teorías de la comunicación también cada quien tiene que hacer una parte de lo que le corresponde en estos tiempos los médicos como ya lo he dicho están en los hospitales muy valientes también las doctoras los doctores los enfermeros las enfermeras toda la gente de protección civil los policías los de la basura los soldados toda la gente que está teniendo que estar en la calle y por supuesto también los ingenieros lo he dicho muchas veces de televisión los conductores de noticias los reporteros la gente de que está editando toda la gente que está en producción ellos están ahí al pie del cañón y para informarnos para darnos esos esos conocimientos que necesitamos tener ahora esa información para saber cómo actuar y bueno este ahora quiero hablar de un tema que me parece que es muy importante al que le titule la teoría de la de la de la película del cine mexicano en cuatro actos ahora que está este esta discusión del eficine del foclocine y del eficine eficine foclocine y fidecine que son los tres fondos que han hecho posible que la producción del cine mexicano actúe y lo voy a decir de manera muy breve y aquí le pido a todos aquellos que son grandes conocedores de la historia del cine mexicano que pues que consideren que lo estoy haciendo de manera muy breve sé que hay expertos en esta en este tema pero espero que pueda yo cumplir con 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 las cuestiones básicas y que pueda yo explicar este asunto y también voy a incluir ahí mi análisis por supuesto y mi reflexión el cine mexicano lo divido para efectos de esta explicación ahorita en cuatro momentos cuando nace el cine mexicano que todo era vamos a hacer vamos a poner vamos a poner un cine vamos a afirmar vamos a que la gente venga al cine la gente pagaba la gente estaba contenta la gente empezó a hacer que la que el cine se comete en una industria lo mismo sucedió en todo el planeta después de esa primera etapa que fue muy venturosa para todos por supuesto fue fue muy agradable para todos fue fue una época histórica están los libros están las salas de cine de la cineteca con nombres de personas que fueron iniciadores del cine viene la época de oro del cine mexicano que muchos dicen yo no estoy de acuerdo con eso solamente lo atribuyen a que es que el cine en eeuu estaba detenido porque estaba la segunda guerra mundial como estaba la segunda guerra mundial entonces el cine en eeuu no nos hacía la competencia yo yo esa parte creo que es una parte solamente la explicación lo que sí creo es que el cine mexicano en la cine mexicano de la época de oro hizo un gran momento tuvo un gran momento el cine mexicano de la época de oro con actores con actrices con directores con fotógrafos con escenógrafos con músicos que atraen que que metieron a la gente a las salas de cine fueron un imán todos ellos ese gran momento duró hasta los años 50 es el segundo acto grandioso todavía hoy las películas de esa época y de un poquito después como las de cantinflas se siguen viendo en la televisión tanto en mí como en eeuu y sigue teniendo muy altos índices de audiencia luego viene el tercer acto el tercer acto del cine mexicano viene de la película del cine mexicano viene de los 60 70 80 y cuando hasta que llega el tlc qué sucede ahí entre los 60 70 80 y hasta que llega el tlc hay distintos momentos el cine mexicano ya no se encuentra tanto con el público llegan esta esta época de los 60 que no fue tan taquillera vienen los 70 con un apoyo gubernamental pero también y después llegan los 80 con las sexy comedias tratando de buscar público una época muy criticada porque cine cayó en niveles de calidad de manera muy fuerte muy pronunciada y se dio una época difícil 60 70 80 y cuando llega el tlc se venden las salas de cine o se desaparecen las salas de cine coxa desaparece que era la compañía que que era la gran distribuidora tenía algunas salas de cine pero sobre todo era la gran distribuidora de películas y había una gran cantidad de personas que tenían salas de cine en distintos lugares y cosas se encargaba de darles las películas de ayudarlos a proyectar las películas y también desaparecen las casas productoras del gobierno que habían que se habían hecho para para hacer es para producir cine cine de autor básicamente y también el asex y comedias entran en una crisis y ya la gente no la sigue porque como me dijo a mí el maestro productor gregorio ballerstein se les pasó la mano y entonces eran películas que ya no eran familiares entonces en el momento en que dejaron de ser familiares ese cine mexicano que era familiar se va a las lexicomedias y confunde mucho al público total que ese es el tercer acto 60 70 80 ahí el cine mexicano se las ingeniaba por un lado y por el otro cuando llega el tlc en el tlc el cine mexicano entra en una crisis absoluta porque las salas de cine desaparecen entonces a la hora que las salas de cine desaparecen pues se vuelve un problema muy grande pero entonces llega cinemex después llega cinépolis también en el intermedio ahí cine más lumier y empiezan a hacer salas que son muy buenas salas muy bonitas salas salas que logran atraer de nuevo de nuevo al público y en los años 80 hay que recordar que el cine de hollywood también tiene un resurgimiento tiene un momento importante con películas espectaculares que también el cine de hollywood ha pasado por sus crisis pero entonces el cine mexicano en ese momento la producción de cine mexicano estaba en problemas porque porque los cines habían desaparecido y apenas estaban empezando los nuevos cines los nuevos cines querían taquilla la taquilla la estaban obteniendo con las películas de hollywood entonces el cine mexicano tenía muy poco espacio además de que tenía muy pocas películas yo recuerdo una discusión que tuve yo una plática discusión con el maestro alfredo yoscovis que creo que es el padre del nuevo cine mexicano en el entendido de que él creó esta idea de los fondos él fue el que tuvo la mayor sabiduría también víctor ugarle le doy crédito también a a diego lópez por su por supuesto también también ahí miguel camacho tuvo una importancia mayor también por supuesto a maría rojo a blanca guerra en su momento en la academia mexicana de cine que también fueron le dieron continuidad a maría stalen hagan hay una serie de personalidades que fueron dando continuidad a jorge sánchez ahora maría novato estos este ese momento difícil del cine mexicano cuando ya no había cine y decía yo tuve una discusión por ahí con una práctica discusión con con la radio yoscovex y yo le decía también a víctor hugo las companda por cierto esa esa conversación está en la revista etcétera en la que yo les dije yo estaba a favor de que se produjera mucho se produjera mucho más cine mexicano y había gente que decía no hay que producir tanto cine mexicano porque vamos a caer como con las exicomedias que se produce mucho y no tiene la calidad pero yo decía hay que producir mucho no se puede hacer no no puede ser que méxico esté produciendo 10 12 13 14 películas al año 15 es muy poco eso no crea industria no hay manera de vivir del cine la gente no vivía de hacer cine yo tengo muchas entrevistas hechas por ejemplo a maestros como jorge fons que me decía pues yo tengo que hacer otras cosas y además hacer películas total que se convencen entre todos y dicen vamos a producir más cine y entonces el maestro alfeo yoscovix empieza con impulsar los fondos se crea el fopro cine para cine de autor el fide cine para cine que tenga calidad pero que busque la taquilla y el eficine que busca jalar a los empresarios para que en vez de que paguen un porcentaje de impuestos no es subsidiado ni tampoco es deducibilidad no en vez de que paguen un porcentaje de impuestos ese dinero directamente lo metan a producir cine mexicano esos tres fondos son importantísimos son los que le dan la vitalidad al cine mexicano y por eso ahora se producen más de 150 películas al año ese ese esquema ese modelo nació mucho antes de las ideas que tiene el gobierno actual es decir ese modelo nació como para contrarrestar el tlc si lo quiere alguien decir para contrarrestar el modelo neoliberal está en su está en la justa expresión porque porque el cine mexicano había desaparecido y la única manera que encontraron fue crear fondos públicos que hoy en día son de alrededor de 750 millones de pesos con esos 750 millones de pesos se producen más de 150 películas al año y eso es lo que le ha dado vitalidad al cine mexicano si estos fondos desaparecen va a desaparecer la producción de cine mexicano a desaparecer porque ese es el modelo que se creó pensando 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 qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer y se creó a lo largo de unos seis años siete años pensando qué hacer qué hacer qué hacer total que se fue sumando foco cine lo fide cine luego el eficine y se creó un modelo porque además el tlc esto hay que decirlo es algo muy importante el tlc no permite que haya empresas subsidiadas por el estado para competir en la industria del cine eso no se vale entonces lo que sí se puede hacer la vuelta que le dieron fue crear fideicomisos de apoyo al cine mexicano por el cine mexicano no tiene más taquilla que el 7% en promedio anual yo lo he comprobado yo le llamo el maldito 7% ese 7% de taquilla no alcanza para que sea rentable el cine mexicano algunas películas si lo son unas 10 12 películas al año de más de 150 que nos quiere decir eso que no rentable aquí debo decir algo la televisión mexicana la televisión abierta mexicana siempre fue rentable siempre ha sido rentable desde que se originó en los años 50 hasta la fecha el cine mexicano ha pasado por muchos momentos simplemente estudio churubusco que fue construido por emilio azcárraga vida urreta un día el señor azcárraga fue y se lo entregó al estado porque le dijo con esto no quiero seguir yo se los doy para que ustedes tengan los estudios churubusco usted es estado eso lo hizo menos carga vida urreta hay que tomarlo en consideración y el estado dijo me quedo construyó churubusco y hasta la fecha se tienen los estudios churubusco en resumen no debe desaparecer ni fidecine ni ferocine efecine porque si desaparece se esfuma el modelo de producción del cine mexicano se suma se acaba punto no hay manera no hay manera de seguir son 750 millones de pesos que debe de converse que debe con de seguir con conservando la industria del cine mexicano lo debe de seguir conservando quizás puede haber claro moderación en el gasto moderación en la ejecución de los presupuestos sí pero el cine es espectáculo cuidado el cine es espectáculo y hay que cuidar el espectáculo y es un espectáculo de entretenimiento falso quien dice que el cine mexicano no es visto por la población falso absolutamente falso solamente hay que ir a los pueblos y ver y darnos cuenta de que eso no es cierto solamente hay que ir a ver los ratings y ver que los ratings más altos los tiene la televisión abierta mexicana todavía que pasa ahí pasa pasa el cine mexicano el cine mexicano de ayer de antier de hoy y de mañana sigue siendo el cine que más de la población en general en méxico no se refleja en la taquilla no se refleja la taquilla ese es otro problema que después podemos hablar de ese asunto de la taquilla pero si el cine mexicano se ve y se sigue viendo la televisión pública cada vez que mete películas mexicanas importantes su rating inmediatamente se va para arriba siempre ha sido así la televisión pública lo canal 22 canal 11 se va para arriba de inmediato así es que yo le digo a la comunidad audiovisual de méxico hay que defender los fondos públicos no hay opción no hay opción hay que defender los fondos públicos porque si no se defienden los fondos públicos la producción la producción de cine mexicano va a entrar en una crisis así de inmediato este es el día 18 del encerrón esta historia que acabo de contar es la película del cine mexicano en cuatro actos vista desde la óptica de la producción de la industria y de estas etapas que ha tenido que yo aquí dividí arbitrariamente en cuatro y que espero que aquellos historiadores y expertos me puedan dar el permiso de haberlo hecho de me puedan conceder la posibilidad de haberlo hecho de esta manera este es el encerrón del día 18 y aquí está la torre latinoamericana que ahí está ahí está viendo pasar el tiempo recuerden lavense bien las manos no se toquen la cara trátense muy muy bien en estos tiempos muy bien y actúen a la altura de las circunstancias y ahorita actuar a la altura de las circunstancias para la comunidad cinematográfica la comunidad audiovisual es defender los fondos públicos y también se los digo es momento de que aquellos proyectos que se tienen hay que estar rumiando hay que estarlos pensando y esperemos que se puedan hacer por supuesto que se puedan hacer y tener ese entusiasmo estamos aquí les mando un abrazo día 18 la torre latinoamericana ahí está ahí está viendo pasar el tiempo un abrazo